En virtud del mate bingo realizado el día sábado en el microestadio José Colchucho Varga donde hubo muchísimas mujeres, cerca de 5.000 mujeres presenciando o participando del mate bingo bueno, ahí se comunicó alguna de las bandas que van a venir, las confirmamos algunas ya las tenemos cerradas, solamente faltan algunos detalles administrativos pero confirmados, tenemos banda 21, Los Palmeras, Petego Carabajal, Soledad, Nocheros Guairas y el chaqueño palavecino también van a estar, así que bueno, en ese marco por ahí nos está faltando redondear algunas o cerrar algunas figuras más que tienen que ver con todo esto, con todo este esquema de festejo, de celebración de la fiesta nacional de la noche más larga y también que no deja de ser menor la presencia de una noche de tango el día sábado, si no mal recuerdo, el sábado 16 de junio donde va a venir el dúo Ranas, que es un dúo que hace tango, la orquesta, la romántica milonguera también y una pareja de baile reconocida a nivel nacional, así que bueno, estamos un poquito con todos los géneros generando la presencia, ya sea en el género de tango, va a haber una noche de música electrónica también que estamos cerrando la locación, nuestra idea es tener la posibilidad de hacerlo a través de la gente de gastronomía del sur, para ver si lo podemos hacer en la pista de patinaje también y bueno, en el Cochocho Varga vamos a tener una noche de artistas locales de folclore con el cierre de Pétrico Carabajal y después vamos a tener la noche tropical la noche rock y dos noches de folclore con los artistas mencionados para cerrar, creo yo, una gran grilla, creo que la mejor de estos últimos años de la fiesta así que estamos orgullosos del trabajo que vamos realizando, no solo de la Secretaría de Cultura sino de toda la Secretaría del Municipio porque esto es un trabajo en conjunto donde todas las secretarías forman parte de alguna actividad que va a llevar esas 10 noches y la verdad que en eso seguimos avanzando y trabajando para que tengamos una gran fiesta Y esto también en varias noches que se va a estar llevando a cabo y en un cambio de década de la fiesta también Sí, sí, bueno, ahí había, nosotros decimos que es la cuadragésima edición algunos atinados o no, dicen que no se hizo todas las noches pero bueno, la idea en realidad es cerrar y decir que la primer fiesta fue en el año 1979 y considerando esa como la primer fiesta, caeríamos en que la de este año es la cuadragésima así que también tiene que ver con este esquema de una gran convocatoria de artistas nacionales y no dejando de lado la gran cantidad de artistas locales que van a participar porque de cada género que vengan artistas nacionales van a estar nuestros artistas locales también participando de esa noche, de cada una de las noches así que queremos también realzar y potenciar, como decimos siempre, la participación de los artistas que tenemos unos talentos increíbles en cualquier género tenemos muy buenos talentos en nuestra ciudad y también en la provincia porque también lo vamos a hacer extensivo a las otras dos ciudades Además de espectáculos musicales, ¿va a haber otros tipos de espectáculos culturales? Sí, estamos tratando de cerrar con las distintas secretarías lo que tiene que ver con la institución a cada secretaría, a través de la Secretaría de Deporte, la Secretaría de Política Social la Secretaría de Turismo tendrán sus actividades también acompañando a este marco artístico que veníamos hablando recién, con actividades netamente de gestión y también estamos viendo la posibilidad de cerrar algunas obras de teatro alguna stand-up también para que puedan ser partícipes del marco de la celebración de la fiesta de la noche más larga, así que seguimos trabajando obviamente en ello ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!